¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿De qué hablarían las redes sociales sin los periódicos, las radios o las televisiones? ¿Por qué enviamos 27.000 millones de mensajes por WhatsApp cada día? El periodista y escritor Andoni Orrantia ofrece las claves para distinguir lo interesante de lo importante en una sociedad enganchada a Internet y que se enfrenta cada vez a más contenidos. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com